Así es, mira, este viernes 17 de noviembre tenemos nuestro primer baile, el baile de blanco y rojo que organizan las damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Matamoros, y pues estamos invitando a toda la gente que quiera participar, que quiera apoyar a la Cruz Roja aquí en Matamoros, a que se una a esta gran fiesta que vamos a tener, es el primer baile en muchos años, y el primero de este tipo que vamos a tener, y la verdad que va a ser un baile que las damas voluntarias han estado trabajando mucho para poder hacer algo muy grato, y aparte, pues ayudar, que tienen la oportunidad de poder apoyar, de ayudar a la Cruz Roja aquí en Matamoros, todo lo recaudado, todo, todo lo recaudado es para abrir la Cruz Roja de Lomas de San Juan, entonces, pues ahora sí que la gente que quiera participar pueda poner su granito de arena para reactivar esta, esta Cruz Roja que está en esta colonia, y que le va a dar servicio a más de 50 colonias al sur de la ciudad, entonces, pues estamos invitando a todos a que participen, a toda la gente que pueda, este, ir este viernes, y pues está listo para todos, para que nos acompañen, y puedan, este, disfrutar de una bonita velada. ¿Dónde pueden comprar los boletos, y cuánto cuestan? Así es, mira, lo pueden comprar aquí en la Cruz Roja Delegación Matamoros, la que está por el aguito, el donativo que se da son de 950 pesos, pero bueno, va todo incluido, por un lado es para apoyar a la Cruz Roja, y por otro lado también, este, puede incluir toda la cena, y el, todo, 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 todo lo que va a haber ese día en la noche, para que puedan pasar una gran velada, y por otro lado, con este donativo, pues te digo que va, este, servir para mucho, y, y esperemos, como lo hemos dicho, que antes de que cierre el año, ya estén abiertas las puertas del, de esta Cruz Roja de Lomas de San Juan. ¿Es, eh, alguna característica tiene este baile? Sí, bueno, pues es el baile de blanco y rojo, ¿verdad? Lo que se busca es de que, son los colores de nuestra institución, el color blanco y el color rojo que, pues, este, se busca resaltarlos en este, en este gran evento que vamos a tener, y bueno, es por eso que convocamos, que los que puedan, asistan, asistan, es un baile de gala, un baile de noche, pero, que puedan, este, asistir con estos colores. ¿Música en vivo? Va a haber música en vivo, con talento aquí de Matamoros, las, los, las personas que van a estar ahí, este, en la música en vivo, son gente de aquí de Matamoros, son cinco, eh, cantantes conocidos aquí de nuestra ciudad, y bueno, pues van a estar ahí participando en esta noche para que todos podamos pasar una gran velada. ¡Gracias!